Tienes la página web en donde vas a poder leer un poco, pero básicamente es un juego de estrategia, el Rise of Kingdoms, ¿lo conoces? Es esa mecánica de juego, pero con una gráfica 2D isométrico, porque el Rise of Kingdom tiene gráficos 3D, quizás algún día, pero es más complicado. Pero es esa mecánica de juego en donde vos tenés tu base, tenés ciudad, tenés que construir y desarrollar, y después tenés como un mapa global en donde están todas las demás bases también, y podés mandar tu ejército a atacar los ejércitos del otro o las bases del enemigo, y tratás de conquistar, llamémosle la cima o un monte o lo que sea, el objetivo de ese mapa, para ganar. O sea, la mecánica de juego es esa, la modalidad de juego, la diferencia es que en Baphos inicialmente las partidas están diseñadas para que duren 2 o 3 horas, ¿no? Entonces sería como una versión súper acelerada de ese juego. En vez de poner a construir algo que te demore 6 días, las construcciones van a ser más rápidas, que tenés que comprimir todo el juego en ese tiempo. Pero la mecánica de juego es esa. ¿Es como en tiempo real? Totalmente. ¿Las construcciones se van a quedar? O sea, ¿no es como un PvP que vas a elegir contra quién vas a pelear y de ahí...? No, es más como un Battle Royale o como una arena. O sea, van a jugar una X cantidad de jugadores por partida, y el objetivo de todos va a ser conquistar la fortaleza de Stonehelm, que acá te lo dice de hecho. Entonces, claro, vos vas a tener tu ciudad, vas a tener que construir, vas a armar tus ejércitos, y el objetivo de esa partida, o quien gane esa partida, va a ser el que conquiste eso. Otro juego que yo no jugué, pero que me dicen que es parecido, es el que jugó Reums, que es el Icarium. Entiendo que las partidas en Icarium sí son rápidas, Reums. No, eso ya me... ¿Qué cosa? Escúchame... No me gustan. Bueno, ese es el estilo del juego, sí, sí, está bien. A mí no me gustan los shooters, por ejemplo, y si estuviésemos haciendo un proyecto de shooters, yo no los jugaría. Principalmente eso quería saber, que el estilo del juego, porque hay juegos que no me gustan. Age of Empires, ese tipo de juegos. No, es que no es como el Age of Empires. Si conocés el Rise of Kingdoms, los dos son RTS, los dos son Real Time Strategy, pero son juegos dentro de la misma categoría, muy distintos. Exactamente, no me gustan esos. Ok, pero no es como un Age of Empires, al menos a mí, que yo juego los dos, y que a mí me gustan los dos, porque a mí sí me gustan los RTS, vos me decís, hay un juego tipo Age of Empires, y me caes con el Rise of Kingdoms, y nada que ver, porque en uno es importante la velocidad que tenés con el click, la destreza, el APM y todo lo demás, y en el otro no. Lo otro es una cuestión de posicionamiento, es más estrategia, cómo desarrollaste y usaste tus recursos, más que la velocidad con la que hagas el click y la micro que tengas para manejar las unidades. Son jugabilidades totalmente distintas, por más que los dos sean, al final del día, RTS. Por eso digo, no sé si estás... Si lo comparas con el Age of Empires, no es esa modalidad de juego. Es ese género, pero no es esa modalidad de juego. Son modalidades de juego muy distintas. El Age of Empires 2 es igual, digamos así, al Warcraft 3. Son juegos brutalmente distintos, pero los dos son RTS, en donde vos tenés que construir tu base, hacer tu ejército y atacar al enemigo. Que si yo digo eso, suena exactamente igual a esto, pero es que en realidad es un juego totalmente distinto. O sea, el Age of Empires 2, el Starcraft, el Warcraft 3, el Command & Conquer, todos esos juegos en donde vos construís tu base y atacás, y los otros te atacan, funciona todo igual. Acá vos no tenés el manejo de unidades como tal y demás. Vos lo que haces es... Como es las tropas. Construís tu base, pero construís tu base en un apartado ya predefinido, en el que tenés para construir tu base, no es que vas usando espacio del mapa en el que te moves. Es como que fuese una especie de Inception. Tenés el mapa y ahí haces un zoom y ahí tenés tu base. Y ya, no es que te podés expandir así como tal. Y después, configurás tu ejército, digamos así, armás la estrategia de tu ejército. Vos definís qué unidades forman tu ejército, pero después lo mandás y no manejás vos la batalla. Vos elegís si avanzás, si no avanzás, si atacás a este, atacás a aquel. Pero una vez que atacás, el ataque es una matemática pura. No es un manejo de unidades y cosas así. Entonces, yo a un jugador de ellos, FinePiles, le digo, bueno, vamos a jugar a esto, que es un RTS, y me tira con la compu por la cabeza, porque no va a ser lo que se espera. Es un juego muy diferente la jugabilidad de uno y otro. A ver, más allá de si el juego nos puede gustar o no, estamos hablando de distintas cosas. El ser parte de la empresa como accionista, o tener original o founder, va más allá de si vas a jugar el juego o no. Yo creo que acá se apunta a otra cosa, es apoyar un proyecto desde el lado económico, y desde el lado de estar presente. Después, si lo jugás o no lo jugás, creo que es otro tema. Son dos cosas diferentes. No es necesario jugarlo para decir, como decís vos, son dos cosas separadas. Sí creo que parte de los beneficios de los founders van a estar dentro del juego. Una parte es una rentabilidad económica del porcentaje que se reparte como royalty y se acabó. Vos podés comprar y ahí está, y semanalmente se te depositará, y cuando vos quieras bailes, exclaim. Pero a ver, vos esos beneficios los podés recibir con elementos dentro del juego que vos podés comercializar, podés recibir las regalías por otro lado, y vas a tener beneficio en las mecánicas directamente. Entonces, creo que hay distintas dos cosas para separar. Si vos vas a jugar, no vas a jugar. Si vas a ser accionista, vas a tener y comercializar y tus regalías más allá de cómo le vaya al proyecto. Sí, es más, se me está ocurriendo que en cierta forma puede estar interesante lo de poder dar becas. Todo esto hablando en el aire, ¿no? Porque hay que ver qué costo conlleva cada cosa. Se puedan dar becas en el cual vos puedas becar tus cuentas con los NFT Founder para que reciban estos beneficios in-game. Podrías pasivamente beneficiarte las dos partes. El tema es que, bueno, al final del día, la idea es que sea un juego, que sea un juego free to play y que cualquiera lo pueda jugar. Entonces, no podríamos hacer que los beneficios in-game sean tan robustos como para que quieras jugar una cuenta becada antes que tu cuenta propia es free to play. Pero sabemos también que cualquier juego, por más free to play que sea, vas a tener a los viciosos que van a querer tener el mejor armamento, los mayores beneficios y tener todo lo top que les genere el hecho de jugar. Porque nosotros estamos acostumbrados, va, por lo menos yo antes, jugaba juegos donde no ganaba, pagaba para tener mayores beneficios. Entonces, creo que cuando aparece el mundo NFT, que es donde yo por lo menos digo, uy, puedo jugar, divertirme, viciar como viciaba antes y encima ganar plata, empieza a cambiarme la cabeza. Entonces, pero yo no me olvido de cuando pagaba para jugar y para tener un castillo más o tener los beneficios premium o todo lo que lleva a un juego normal web 2 o de Android. Entonces, creo que ahí también está el punto. Es que eso, sí. Yo lo vi por ese lado, más que nada. Yo lo vi por el lado de ser accionista, tener beneficios en un juego o en tipo de juego popular que mucha gente le gusta jugar, donde mucha gente invierte plata para jugar y donde también hay un mercado grande de compra y venta de objetos. Es que es eso. Por eso... Entonces, lo que yo entiendo también de esto ahorita es que yo voy a tener una ganancia en porcentaje a lo que entre semanalmente al juego. Te diría que en todo caso te leas esta primera página. Yo ahora te voy a hacer un resumen, pero acá está escrito. Yo te lo voy a resumir rápido. Básicamente, estos NFTs que se venden son los founders. Son los que garantizan el mínimo capital que necesita el juego para poder avanzar y progresar con su desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios que van a recibir? El principal o más importante es que de todo lo que genere el juego, vamos por parte. ¿Cómo gana plata el juego? ¿Cómo genera ingresos el juego? El juego genera ingresos sacando la pre-venta esta de NFT Founders. Porque no le vamos a pagar a los NFT Founders con la plata de los NFT Founders. Eso es para desarrollar el juego. Desarrollar el juego, el juego genera ingresos. ¿Cuáles son esos ingresos? Vas a tener un pool, o sea, un fee que vos vas a cobrar sobre todas las partidas competitivas. Eso es lo que hacen o han querido hacer básicamente todos los juegos, como los torneos de social games o los torneos de lo que sea. Entonces vos decís, che, todos pagamos 2 dólares, nos unimos a una partida y quien gane se lleva el 95% del pool. El 5% queda para la plataforma. El 5% de todas las partidas competitivas, eventos semanales o mensuales y el 15% que va a ser el fee del mercado P2P. Entonces en la medida en que vos tengas objetos y los vendas, le pondrás un precio, habrá quien te lo quiera comprar al precio acordado. De lo que vos recibas hay un fee. Ese fee del Marketplace es el otro ingreso de capital del proyecto. Ahora, de todo lo que genera el proyecto, el 20% se va a distribuir en la colección de los Founders a modo de regalías. Es como la parte inversionista del proyecto. Te dan el capital para desarrollar el juego y cobran un porcentaje. En vez de que el inversionista tenga el 20% o el 40% del total del proyecto y se lleve todo, acá básicamente está como ese volumen de inversión fraccionado en acciones que son estos NFTs. Entonces no es que tiene que venir alguien con 30.000 dólares para desarrollar un juego, sino que puede ser un montón de gente que venga con 30, con 50, con 60, con lo que cada uno quiera y pueda, a comprar un porcentaje de ese costado que está financiando el proyecto. Entonces el 20% de todo lo recaudado se va a la colección esta y se reparte un 20% entre los holders de los NFT comunes, un 30% entre los holders de los NFT épicos y un 50% entre los holders de los NFTs legendarios. Además, estos NFTs se venden a 30, 50 y 90 USDTs, red de Binance, respectivamente, en sus tres rarezas, y mensualmente se van a vender 20 comunes, 15 épicos y 12 legendarios. Nunca se van a vender más por parte del juego, por supuesto. Si ya pasaron tres meses, quiere decir que el total, su play total circulante son 60 comunes, 15 épicos y 12 legendarios. Entonces puede haber que alguien más quiera vender sus propios NFT. En definitiva son NFT, son de ustedes y los pueden vender y no hay problema. En el caso de que alguien venda esos NFTs, puede haber más oferta que 20 mensuales, pero desde el juego se van a ofrecer 20. Los demás ya son negocios P2P. Por ahora estos NFTs se venden a un floor price, los montos que te mencionaba recién. Pero en cuanto se pueda, se va a desarrollar, probablemente esté para la segunda o tercera venta, se va a desarrollar una herramienta para que sea modo de subasta. Yo esto lo había explicado en un poco en detalle el otro día, pero lo vamos a explicar de nuevo ahora. ¿Cómo es la subasta? La subasta es, imagínense que tenemos uno mayor a 20, imagínense que tenemos 32 ofertas por los NFTs comunes, ¿no es cierto? El que más ofreció de todos ofrece 5.000 dólares, le agarró y por el mouse y puso dos ceros, y después de eso tenemos alguien que ofrece, no sé, 100 dólares, 100 dólares, 90, 90, 90, 80, 80, 80, 5, 42, y ponenle que acá sean 40 hasta que completamos, y acá sigue 40, y acá sean todos 30 hasta el fin de los tiempos. Entonces imagínense que estos sean los precios que realmente se ofertaron cuando esté el método de subasta, ¿no? Primero, ¿por qué este es el top 17 que ofreció 40 y este es el top 22 que ofreció 40? Eso es cronológico, quien haya hecho la oferta primero, ocupa su posición. Si alguien viene y equipara su oferta, queda por debajo, tiene que ofrecer por lo menos más. Seguramente, cuando salga la herramienta de subasta, se le ponga que como mínimo tengan que ser números enteros para que no venga un chistoso y te ponga 40.0001 y matemáticamente esto lo tome como más que 40, para evitar toda esa boludez. Entonces tuvimos esto. Bien, ¿se venden? ¿Cuántos dijimos? 20. Estamos hablando de los comunes. Nadie puede ofrecer menos de 30. Si ofreces directamente, no podés ni siquiera hacer tu oferta si es menor de 30 porque yo garantizo el floor price. El floor price es el valor al cual yo ya se lo he vendido a alguien. Si alguien se lo he vendido o tuvo la oferta de comprarlo en 30 dólares por parte de juego, no lo podemos vender a 20. Si no, yo mismo estoy devaluando el NFT que alguien compró. Que puede que se devalúe porque el proyecto no crezca, porque vaya lento o por lo que sea. Pero no puedo yo como proyecto devaluarlo forzosamente. Me parece que no corresponde. Entonces tenemos esto. Esto es el top 20. Esto no quiere decir que el top 1 va a pagar 5.000 dólares por el NFT porque eso para mí es un absurdo porque yo a las 20 personas de estas les voy a vender exactamente lo mismo. Entonces si bien el mundo es así y es capitalista y todo lo más y yo lo entiendo y no está mal, me parece que también se puede ser justo. Entonces se toma la línea del escalón 20 y ese es el precio que se toma para la venta. porque es el el valor más caro porque en realidad el floor price era 30 o sea ya estamos en un modo subasta ya estamos yendo al más caro. A todas las personas que se les venda se les va a vender lo mismo al mismo precio. En este caso la medalla o el NFT común por 40 dólares que fue el floor price de los 20 que se van a vender. Entonces lo que vos tenés que poner acá es tu precio de intención de compra. ¿Cuánto estás vos dispuesto a pagar por ese NFT? Puede que pagues eso o puede que pagues menos o puede que te quedes por fuera si ofreciste menos que lo que han ofrecido otras 20 personas pero me parece sensato eso porque si yo soy el que vamos a sacar esto que sería un absurdo pero poner que alguien ofrece 110 si yo soy la persona que hizo la oferta de 100 y me dan el NFT común que después la persona que está en el posto 18 compró por 40 no me siento bien fue como una boludez. Bueno, la idea es que no te tengas que cuidar de ese tipo de cosas acá la idea no es salirle ganando al otro a cualquier costo no se trata de eso se trata de una venta de unos NFT founder para tener el capital para desarrollar el juego de forma que sea sana para todos no es que si puedo sacarte el doble te voy a sacar el doble bueno de esta manera funcionaría la venta cuando estén las subastas mientras tanto están en un precio fijo de 30, 50 y 90 que es la venta que está ahora en curso y probablemente la de enero sea igual sea así a un floor price definido porque bueno hay que programar la herramienta de esta subasta eso hace que en la medida que mes a mes se vayan vendiendo más NFTs haya una colección que es cada vez un poco más grande entonces lo que recibe cada una de las partes es menos porque claro antes vos tenías imaginémonos vos tenías todos los NFTs comunes circulantes sea que como en este caso que es uno de uno uno de 20 o los 20 de 20 vos tenés todos los NFTs comunes circulantes entonces vos te vas a llevar el 20% de todas las regalías o el 20% de todo lo que está para repartir en el pool de los founders claro el mes que viene se venden otros 20 a otras personas y vos en vez de llevarte el 100% de ese 20% te vas a llevar la mitad porque vos tenés 20 comunes pero hay 40 el tema es que al mismo tiempo que eso a vos te diluye el valor de lo que vos tenés también tenés que entender que si se vendieron esos segundos 20 NFTs comunes es porque hay suficiente interés de acción porque así sea esto debería o lo normal sería que esté acompañado de más compras de objetos más torneos con 5% de fee más interacciones en el marketplace dejando un fee para repartir entonces puede ser que en vez de llevarte el 100% del pool de los comunes te lleves el 50% pero te tienes que llevar el 50% de un monto que es más alto porque hay más interacciones asimismo cuando a futuro se vendan por encima de un floor price suponiendo que así llegue entonces el 50% del excedente del floor price se reparte como regalía a los holders previos eso es porque el proyecto necesita garantizarse su ingreso y sus ventas de un determinado volumen entonces si se supera eso genial se podrán acelerar algunos tiempos se podrán desarrollar en paralelo algunas cosas se podrán hacer ideas complementarias que quizás hayan escapado del cálculo inicial etcétera perfecto pero la realidad es que si se supera también es gracias a los mismos founders que te están dejando hacer todo esto entonces si vos esperabas vender 2430 dólares un mes y resulta ser que vendiste 5000 dólares listo de esos 2600 dólares excedente 1300 se quedan en el pool del proyecto y los otros 1300 se van como regalías a los holders hasta la venta anterior o sea los holders anteriores entonces eso tendería a ser si empezás a tener un poco más de regalías por estos founders NFT entonces se pueden revalorizar un poco más entonces si se revalorizan se vendan un poco más rápido en el hipotético caso de que el proyecto ya haya recaudado 75.000 dólares que es el objetivo de la venta total de la colección más un porcentaje adicional todavía o sea si en vez de venderlos todos a floor price vos los has vendido al modo de subasta siempre con un poco de superávit y has ganado mes a mes un poco más de lo que en principio tenías como objetivo y terminaste ganando porque se formió el proyecto por lo que sea 75.000 dólares lo que no se haya vendido en la colección ya no se vende más sin embargo nosotros como proyecto podríamos seguir vendiendo y recaudando fondos pero es que no hay que olvidarse de para qué estaba esto estaba para poder desarrollar el proyecto si vos ya pudiste recaudar lo necesario para hacer eso no necesitas seguir vendiendo para seguir ganando plata porque tu objetivo no era ganar plata con esto tu objetivo era desarrollar el proyecto entonces ya está devolvés ese valor extra o esa pérdida de valor que hubiesen tenido los demás NFT al achicar la colección en un total más chico porque no hizo falta vender más y no se olviden que todo esto representaría el 20% de los ingresos del proyecto entonces si vos lograste hacer esa venta total y demás ya no tendrías que necesitar sinceramente seguir vendiendo en NFT Founders porque el proyecto está funcionando bien que cuánto es el ROI que se me escameó que dice el wallpaper te da todo igual porque este es el blues de Salchi es el pelado de Twitch este es el blues de Salchi y es hora de invertir y es el LP